¡Suscríbete! ¿Pero tío, qué ha pasado? ¿A por quién vas tú? ¿Qué te dice aquí el... el... el Jettobistool? ¿Qué te dice aquí el Jettobistool? ¿Qué te dice aquí el Jettobistool? ¡Beleza! ¡Bien, hombre, hombre! ¡Bien! ¡Bien, hombre! ¡Bien, hombre! ¡Bien! 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 ¿Lo ves? ¿Lo ves como cuando da bien el juego, da gusto jugar? ¿Cómo salen las cositas? No, ni me lo pienso. Esto abre la boca y me respires. Ah, pues mira. Nada, ¿no? Voy, 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 voy. Ven aquí, come pollas. Come rana. Ven aquí, come rana. Ven aquí, come rana. Así sí que está rico, sí. ¡Mare que bo! Como es inmortal, pues no le ha pasado nada. Mierda, me ha matado. Cuando te estás cubriendo y viene otro a pegarte... Sí. Pues ahora saco yo a mi ayudante tranquilamente. Y ahora te vas a entregar tú de lo que es la espesura máxima. Ahí. Y ahora ya me hincho yo a Utopistorus. Vaya, los tengo los dos aquí. Los tengo los dos. Ya no. Ahí, ahí. ¡Ay! Venga, ahora. Te toca. Le estoy pisoteando la cara, tío. Ahí. Y lo que tienes ahí al otro. No te quito. ¡Mate quieto, Sissio de los cojones! Tío, que no le he hecho nada, tío. Ya me ataca. Qué fuerte, tío. Pero ahora cobras tú, hombre. Ahí va, ahí va. A ver quién está pillando Cooper. Ya está. Llega al Sissio. Uh. Mira, pero no voy a... Está huyendo, tío. Pero eso nunca me va para allá. Toma, era empalmado. Tío, pero Vegetta a mí. El ayudante. Quién es el que menos vida tiene, el Yuri? Vamos a por él. No lo sé. Dos cojones, cabrones. Ah. Que suceden por culipo, puta. ¿Ha muerto él solo? ¿O te ha matado? No sé quién ha muerto. Ha muerto él, ha muerto él. Ha muerto él, ¿no? Sí. ¿Hemos ganado? No sé por qué muere así, tío. Yo tampoco. Es que... Hace el ataque ese de pie y se ve que le quita un pelín de vida y con lo que le quedaría muerto. No sé.